Si no fueras candidato de Morena a la presidencia, con todo lo que dices aquí de cómo te has preparado, ¿aceptarías ser candidato por otra organización? Yo estoy preparado y estoy buscando la candidatura por el partido en el que yo estoy militando, por la causa que yo he defendido. No estoy buscando por dónde. Y estoy seguro que puedo y voy a ganar esa encuesta. No tengo la menor duda. O sea, ¿no tienes la menor duda de que va a ser el próximo presidente de México? No lo tengo. Pues gracias, Marcelo. No, gracias, Tico. Muchas gracias, Marcelo Ebrard. Ya quedó. Ahí quedó y aquí quedó. No tiene la menor duda de que va a ser el próximo presidente de México a partir del 1 de octubre de 2024.